Muchos diarios hablan, han escrito notas, muchos personajes de la tele han opinado y están en todo su derecho a opinar sobre la entrevista que el día domingo el franco tirador, Jaimito Bailey, Jaimito con mucho cariño y sobre todo respeto, me hizo el día domingo por la noche. Sin embargo hay algunos detalles que nosotros creemos que no debemos dejar pasar por alto, como por ejemplo lo que él cree y opina sobre los diarios que representan a la prensa popular, el diario que las masas leen y consumen. ¿Tú sabes que eso que tú estás diciendo ahí leyendo, no sé, un chisme de un periodo? No, no, es un chisme, es una nota que publicó el diario Extra. Es mentira. Es una nota que publicó el diario Extra. Pero eso es mentira, Jimena, ¿no se ha reunido con Ney Guerrero? ¿Me crees lo que te estoy diciendo? En realidad no sé, no sé si creerte porque me has traído, me has invitado. Estas declaraciones, como comprenderemos, han molestado tantito a los colegas del diario Extra. Recordemos como Jaimito en medio de su piconería y usando constantemente sus deditos fiscalizantes, no dejaba de minimizar a los diarios que, como ya hemos dicho, llegan a las masas. Te he reconocido en mi fuente. Pero te parece que hay diarios en el Perú y tú crees que yo voy a mostrar acá esos diarios que dicen mentira. Lo que es criticable es que si tú estás levantando los estándares del periodismo, como los estás levantando, que además te sientes con derecho a decir que yo no soy objetivo, que yo tengo que seguir. Es mi percepción. Pero tú, en tu programa, sales a decir un chisme sin fundamento contra mí. Es mi percepción, no es un chisme, porque está publicado en un diario. Que lo publique un diario no significa que es verdad. Es decir, él cuestiona a los trascendidos, cuando en más de una oportunidad, él mismo ha usado en sus entretenidos monólogos, el verbo condicional o pospretérito, habrían. Contradictorio, critica el empleo de los diarios populares como fuente para la información, pero sí respalda y florea a su chochera medina. ¿Y tú crees que el programa de Magali es tan malo como el de Laura Bosso? Porque yo no. Yo creo que no hay una equivalencia moral entre lo que ha hecho la señora Laura Bosso, que es, por ejemplo, explotar a menores de edad, abusar de niñas, obligarlas a decir mentiras humillantes. Eso, para mí, no es equivalente moralmente a lo que hizo Magali. La desfidelidad es un tema aparte para ti, en tu visión del periodismo que yo respeto. Pero para ella no, pues, ese programa vive de la infidelidad. Pero ¿cómo acaso Magali nunca usó los chismes, trascendidos y demás en su famosa y tantas veces criticada fórmula televisiva? Pero él, pues, osadamente desacredita a los diarios populares y eleva a niveles superiores a su amiguis, Medina Bosso. Si denuncio el tema... Yo no dije eso. No, no, pero ¿por qué estás tan a la defensiva? Jaimito, relaja. Un aplauso para Jaimito. ¡Gracias! ¡Relax, relax! Es una lástima que Jaimito Bailey desacredite así a los diarios populares, que a pesar que usan un lenguaje coloquial y tienen un estilo diferente a los diarios formales y tradicionales del Perú, tienen mucho consumo porque son los preferidos por las masas, por aquellas personas que quieren la lectura rápida y que probablemente en el primer párrafo de la noticia encuentren todos los datos para satisfacer su curiosidad. Por otro lado, Jaime critica estos diarios y no les da credibilidad, pero sí enaltece el trabajo de Magali Medina. Sin embargo, le voy a hacer llegar a Jaimito la sentencia, la copia de la sentencia del Tribunal Constitucional que le dio a Magali 50.000 soles de reparación civil a Mónica Daro y 4 años de prisión suspendida por violación de intimidad. Entre esa gran cantidad de hojas que constituyen la sentencia hay una parte en la que la defensa de Magali Medina hace una analogía y dice justamente que Magali representa a la prensa, lo que le llaman la prensa chicha, la prensa popular llevada a la televisión. Entonces no entiendo qué quiere y qué le gusta a Jaime, o cree o no en la prensa popular, porque cree en Magali y no cree en el diario extra. Esas son cosas que le hemos debido preguntar ese día, lástima que yo estaba tan asustada, me sentí así, una niña que el profesor le quería pegar, que le quería dar... Vamos a la pausa a conversar, pero Gonzalo quiere...